Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Natalia Ramírez y no olvides tocar notificaciones y suscribirte al canal para recibir notificaciones. De esa manera, cuando nosotros subamos un nuevo contenido, la plataforma te va a avisar. Bueno, hoy el análisis es bien interesante y es distinto a todo lo que hemos hecho. Saben que veníamos de lo de la visita de la exposición de Pau Picasso, de otra vez el engaño de Armando con Betty. Y ahora que estamos grabando esta segunda, no segunda parte, sino como esta nueva versión de Yo soy Betty la Fea, nos pusimos a chismosear en sala de juntas, que es donde generalmente estamos la gran mayoría de nosotros, porque siempre en las salas de juntas siempre hay un montón de personas y de actores. Entonces, hemos estado trabajando mucho en sala de juntas y nos encontramos con una cantidad de anécdotas y cosas que no nos acordábamos muy bien de cómo habían pasado, de qué era lo que había pasado, de cómo era, digamos que después de 25 años o 24 años uno olvida algunas cosas y no tiene como esa repentiva de cómo fue como el orden de lo que sucedió. Y nos estábamos acordando muchísimo que en un momento de la novela, pues todos estábamos muy cansados, como les dije, lo de Picasso y grabamos como de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Perdóname, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que fue lo que nos pasó con Picasso, porque a esa hora era que estaba abierto el Museo Nacional y pasó algo muy justo a ese tiempo y no me pregunten por qué si era por estrés o simplemente porque ya el cuerpo no daba más o nos enfermábamos. Y uno de los que se enfermó fue Fernando Gaitán. Recuerdo que se enfermó, pero se enfermó duro, tuvo que ir a la clínica, o sea, hospitalizado. Pero como nosotros estábamos bien pegaditos, esto es de lo que nos acordamos. Nosotros empezamos a decir si habrá sido así o no habrá sido así, cómo sería la cosa. Y entonces, pues en esa época, ustedes se acordarán que pues había, estaba empezando, pues no la internet, sino la internet como en forma, todo era por fax. En esa época se mandaban unas comunicaciones por fax que llegaban un aparatico que sonaba, sonaba como... Iba pasando un sistema análogo que iba pasando el papel así con el impreso. Era vía telefónica y pues no había como la tecnología de ahora decir, no, pues se lleva su laptop y escribe mientras que está acostado y se está reparando, reparando, eh, recuperando y nos lo va mandando vía email. Nada de eso existía. Tocó hacer plan B. ¿Cuál es plan B? La versión de Betty la Fea, niños. Entonces, tomaron los libretos de Betty la Fea. No recuerdo qué cap... Bueno, ahí hay unas imágenes que logramos encontrar y es muy divertido porque están todos los personajes de Yo soy Betty la Fea, pero con niños. No es los Betty Toons, ¿ok? No son los Betty Toons. Betty la Fea, infantil. Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué ha pasado por aquí? Eh, le sacó esta correspondencia y llamó a la señorita Patricia Fernández, que se demora porque está en el médico. Ahora se enfermó. Con permiso, por. Siga, Beatriz. Hola, Armando. ¿Cómo te fue anoche? Está Marcela, está Armando, está Patricia. Verdaderos está. Adrianita, que era la mamá de Doña Julia, la mamá de Betty. Ella está en tiempo real. O sea, realmente ella es la mamá de los nenes. El asunto es que nosotros tuvimos una semana de vacaciones donde me acuerdo perfectamente que en tres días no me levanté de la cama. Ya el segundo día tenía un dolor de espalda, el tercero ni se diga. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que entre más duermen, más sueño. ¿Les ha pasado? Es como que uno empieza a adormilarse y adormilarse y como que abre el ojo, va al baño, come algo y vuelve y duerme. Le hace uno la siesta, al desayuno, al almuerzo, a la comida. Pero todo el tiempo está como cansado y más cansado y quieres dormir más y más. ¿Les ha pasado eso? ¿Alguna vez les ha pasado? Pues me pasó, me pasó. Y estuve tres días de la semana, tres días durmiendo. Como tratando el cuerpo de recuperarse. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Cómo está, doña Julia? Vengo por unos libros de Eti. Lo necesito un momento y luego lo traigo. Claro, mi hijo, siga. Ah, doña Julia, ¿cómo le fue anoche a Eti con Román y su pandilla? Pues, mi hijo, ya no salió. Nunca la recogieron. ¿Y eso por qué? ¿Pero la llamaron? ¿Le explicaron por qué? No la llamaron, ni nada. Yo creo que ellos lo hicieron por mortificar. Y estábamos hablando y, por ejemplo, Ana María decía, yo estaba tan cansada. Porque además, si nosotros estábamos cansados, Ana María, peor. Porque ella iba con Armando, en sala de juntas, en el hall, con el cuartel de las feas, en su casa con sus papás, con escenas con Nicolás Mora, exteriores en el carro. O sea, a esa pobre mujer, Ana María, le tocaba demasiado duro. Y ella no se quejaba nunca. O sea, nunca. Ella llegaba, se quedaba en un asintico y cerraba los ojos. ¿Y saben en dónde la vi a hacer eso? Voy a buscarme esa foto en Betty Teatro. Es como si ella meditara, ¿sí? Y al meditar, recupera un montón de energía. La gente que medita, meditan 10, 20 minutos y eso como que se recargan y vuelven a arrancar. Y Anita solo se sentaba en una sillita porque nosotros no teníamos motorhome, nosotros no teníamos camerinos, nosotros no teníamos ningún tipo de seguridad, oiga esto. De un lugar adecuado de estancia, teníamos como unas filas, eran como unas filas de médico, de esos asientos de las citas médicas. Y ahí cuando lo grabábamos, nos sentábamos y a veces le dábamos las vueltas a las sillas para quedar como unos enfrente de otros. Pero no teníamos ningún tipo de comodidad. Y luego al final, Ana muy generosamente pidió un motorhome, que es como un bousecito, que íbamos en exteriores porque nosotros también grabábamos exteriores y nos podíamos sentar ahí todos, o sea, era algo más cómodo, eran como sofás y teníamos una neverita y se podía poner música y estábamos más cómodos y fue algo que ella pidió para todos nosotros, no solamente para ella, sino para todos. Y los últimos dos, tres meses pudimos disfrutar como de un lugar de estancia donde realmente pudiéramos como respirar un poco porque grabábamos a veces 14, 16, 18 horas. Suena loco, pero era así. Entonces hicimos en ese descanso, vuelvo y retomo yo que me voy por los linderos. Otra cosa que me pareció divina de recordar es que en Colombia, como tenía una audiencia tan grande, la gente empezó a quejarse de que a las 8 de la noche todavía seguía siendo muy temprano para la transmisión y había muchas personas que no habían llegado a su casa. Así que empezó el canal a transmitir. Yo soy Betty Lafea por cadena nacional en radio, en RCN Radio por cadena nacional. Así que toda Colombia estaba conectado en televisión y en la radio a las 8 de la noche y la gente que no podía estar frente a sus televisores podía escuchar en sus radios, si fuera en el carro, en el taxi, en el bus. Podía escuchar la novela, el capítulo que se estaba metiendo al aire porque además se metía en simultánea, o sea, los dos al mismo tiempo. Y había gente que la podía escuchar por radio y otras que la podían ver por televisión. No existían las plataformas, no había cómo repetir el capítulo. ¿Qué otra cosa les quería contar? En dos ocasiones no logramos salir al aire porque ya estábamos tan, 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 tan pegados, tan pegados al aire que recuerdo perfectamente que estábamos en una hall oficinas de comoda tratando de grabar la última escena. Arrancamos a grabarla a las 7 y 15 de la noche. 7 y 15 de la noche y el capítulo salía al aire a las 8. Tanto que muchos de nosotros empezamos a proponerle al director que si tuviéramos por lo menos el libreto, pero es que Fernando también estaba muy colgado y no teníamos el libreto completo, ensayáramos todo el día el libreto y lo emitiéramos en vivo y en directo al aire a las 8 de la noche salíamos como en directo, que hubiera sido súper chévere, pero eso no lo alcanzamos a hacer nunca. Y empezamos a grabar esa escena a las 7 y cuarto y no la logramos. No logramos porque necesitábamos terminar como a las 7 y 35 esa escena para que Edición pudiera, que son unas hermanas hermosas, es Marcela, las Vázquez, y entonces alcanzaran a meter, porque ellas ya tenían editado el capítulo, solo tocaba meter esa ficha de esa escena que hacía falta y ya podíamos salir al aire. No la logramos. Y fue tal la desilusión de todos nosotros que me acuerdo que yo me arrodillé en el piso a sentarme a llorar. Decían, no puede ser, ¿cómo traicionamos a la gente así? Pasaron el capítulo de la noche anterior, pero fue como un desplome de, no sé, es como cuando tú tienes una responsabilidad muy grande y la teníamos todos, todos estábamos súper comprometidos en equipo a lucharla y a sacarla. Ay, no la logramos. Entonces fue como boom, fue un pam, un estallido en la cabeza decir, no la logramos, porque era como a esa hora que tocaba entregar, porque eso también tocaba enviarlo a Inravisión, Inravisión lo ponía, o sea, era el espectro público, no es como ahora que el canal tiene la señal privada, no. El espectro era del gobierno, entonces es como, era muy loco. Era muy loco, muy loco, muy loco las antenas, todas las transmisiones, era del gobierno, entonces fue como devastador. Pero pasaron esas tres cosas que les quería contar como anécdotas. Entonces, resumen, salíamos en radio y en televisión en simultánea, Fernando Gaitán se enfermó, hicimos Betty la Fea infantil, hicieron Betty la Fea infantil, me acuerdo que lo grabaron en televideo, no lo grabaron ni los canales de RCN, hicieron una escenografía para ellos, unos actorzazos, estos niños que ya deben ser además grandísimos, imagínense, 25 años y tenían 10 o 8, pues ya tienen 35, 41, que sería lindo encontrarlos. Si me están viendo, por favor, escríbanme para poder hablar con ustedes, identificarlos, y bueno, y no haber podido salir al aire en dos ocasiones de Betty la Fea. Les mando un abrazo muy grande, gracias, espero que tengan un resto de semana espectacular y maravilloso, y nos vemos, nos vemos pronto. Este es mi canal de YouTube, con análisis de yo soy Betty la Fea, no olviden tocar notificaciones y suscribirse. Chao, chao, nos vemos pronto, escríbanme. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.